La escena de Matei La escena de Matei La escena de Matei La escena de Matei Y para cada grupo Tiene que hacer una explicación Con argumentos diferentes Adaptados a las capacidades intelectuales De cada grupo La obra es un delirio Yo la he visto representada por payasos Tiene mucho de bufonesco De payasado En esa obra Stalin en concreto aparece también De una manera en esta obra Y quería un poco hablar sobre esta figura Porque justamente es una de las dianas favoritas de Matei Muchas veces ha hablado de Stalin Y le ha lanzado unos cuantos dardos Me gustaría preguntarle Si el tipo de escritor que aparece en esta obra Ese escritor enviado por la asociación de escritores Si los conoció de ver en Rumanía Y de alguna forma preguntarle ¿Cómo era la relación entre el poder y los escritores En la época en que él era un joven escritor En Rumanía? Entonces Matei ¿Este personaje de Diori Petrovich que aparece aquí ¿Este personaje de Diori Est-ce que tu avais des modèles En la tête Et quels étaient Les rapports entre el poder Y los escritores En la Rumanía Communista Que tu as connu En las sociedades totalitarias El rol de los escritores Es enorme En las sociedades totalitarias El papel de los escritores Es enorme Tras souvent C'est L'artista Que representa L'autoridad morale A menudo L'artista Representa L'autoridad morale Voy a dar un ejemplo Cuando cayó el comunismo en Rumanía Cuando Ceausescu Escapo en avión En helicóptero Y toda la foule Estaba en medio de Bucarest C'est un comédien Que es sorti Parler a la foule C'était un comédien Trés aimé Par la population Era un actor Muy amado Muy querido Por la población Y que a eu L'autoridad morale De s'adresser A la foule Y que quedó investido Con la autoridad morale De dirigirse De dirigirse A la multitud Y de decir Se ha acabado Hoy empieza la libertad Al mismo tiempo Un poeta Había ido A la televisión Para anunciar Para anunciar La caída Del régimen Durante unos días Los responsables políticos Estaban perdidos Sin paraderos desconocidos Perdón Es la expresión Y no había Pas de líder Des responsables Susceptibles De ser respetados Y en ese vacío político Son los artistas Que llegaron Los artistas Y que fueron escuchados Por la mucha gente Yo también Era un autor comprometido Y por todo lo que escribí En Rúmanía Y por todo lo que escribí En Rúmanía Y por todo lo que escribí En Rúmanía Y lo que él quería Era alimentar Nutrir El espíritu crítico De una manera velada Quería hacer La crítica De la sociedad Y entró así En una resistencia Cultural Pero había también Muchos escritores Mercenarios Hoy se ven también De artistas Que apoyan En estos momentos A Putin Un gran realizador De cinémas Como Nikita Mijalkov Un gran director De cine Como Nikita Mijalkov Ah Il es realmente Le valet De Putin Es el siervo De Putin Es el drama De la literatura De l'art Es el drama De la literatura Y del arte Es decir Que el hombre No es una unidad Entre el talent Y la moral No hay unidad En el ser humano Entre el talento Y la moral On puede ser Un gran talent Y tener Un enorme talento Y tener Un orduro moral Ser una basura moral Es un drama De la humanidad Es un drama De la humanidad Bueno pues Hemos elegido Precisamente Una escena Donde se habla De Stalin De acuerdo Y de hecho En su última novela Una novela Que acaba de publicar Hace unos meses Un século de Chata La última novela De Matei Es un siglo De niebla Empieza por ejemplo Con un encuentro En Viena En 1913 Entre dos personas Y personajes Que estuvieron muy cerca Pero no se vieron Uno era pintor Y el otro Estaba exiliado Y Matei Empieza con esa obra Esa última novela De Matei Con ese encuentro imaginario Entre el pintor Y el exiliado Bien Vamos a Por tanto Escuchar a ver Esta escena Donde también Va a aparecer el Stalin Pero de una manera Bastante diferente ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? Soy yo, Calla ¿Cómo has entrado? ¿Pero qué hace aquí? Sí, pero ¿qué? Yuri Petrovsky ¿Le apetecería un té? No ¿Un té como una gota de ron? No Solo una gota de ron No, no apetece nada Pero ¿Qué? Yuri Petrovsky Tengo que hacerle una pregunta ¿Qué? Lo vio usted de cerca ¿Cómo? Se fue para mí Es muy importante ¿El qué? Los hay que mientan Y dicen que se han encontrado con él Esa gente me pone enferma A decir que te has encontrado con él Cuando realmente Nunca te has encontrado con él ¿Con quién? Con Stalin Yuri Petrovsky El director dijo Que fue Stalin el mismo El que le dio el premio Es cierto Es cierto Fue Stalin el mismo Que se lo dio Fue el mismo ¿Sí? Sí ¿Y cuándo? Bueno Fue hace tiempo Fue antes de la guerra ¿Y lo vio? ¿Lo vio así de cerca? Sí ¿Pero qué tantas preguntas? Porque me gustaría saber si es alto No, no es muy alto ¿Es más alto que usted? No, no creo Pero si lo vio de cerca De muy cerca Yuli Petrovsky Sí, puede Estaba con unos jóvenes camaradas En un congreso Y... Él vino y nos estrechó la mano ¿Qué? Nos estrechó la mano ¿Qué le ha estrechó la mano? Sí Sí O diría O diría Petrovsky O diría Petrovsky O diría Petrovsky Qué oportuno es yo de tenerle aquí Nunca en mi vida he encontrado yo a nadie Que había conocido a Stalin de verdad Pero ya, tía, que, que, que no lo tenés 100 personas, son los estrechés en la mano. ¿Y sus ojos? ¿Sus ojos? ¿Sus ojos? ¿Cómo eran sus ojos? No lo sé. ¿Sus ojos? ¿Liviró que jamás en los ojos? No, no lo creo. Pero si lo vio de cerca, de muy cerca, Yuri Petrovsky. ¡Cállese! ¡Cállese! ¿A qué se han tratado de hacer estas preguntas? ¿Sabe Yuri Petrovsky? Yo también escribo. ¿Y qué escribe? Escribo poemas, Yuri Petrovsky. Muy bien, Katia. Y nunca se los he enseñado a nadie, Yuri Petrovsky. Muy bien, Katia. Y tengo que enseñárselos, Yuri Petrovsky. Más tarde, Katia. ¡No! ¡No! Mis poemas se las tengo que enseñar ahora mismo, Yuri Petrovsky. ¿Son las tres de la mañana? ¡Uno por lo menos, Yuri Petrovsky! Está bien, Katia. Venga. Se las voy a recitar. Prefiero leerlos yo. No, Yuri Petrovsky, no. No. Mis poemas están todos aquí. 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 Realmente, nunca las escribo en papel porque están todas aquí. 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 ¿Y cuándo estoy de ahí? Miles, Yuri Petrovsky. Miles. Está bien, Katia. Elija uno y recítemelo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Stalin. Eres nuestra luz en la noche sin fin. ¡Stalin! No te acaricias las ideas porque eres el amante de la revolución. ¡Stalin! ¡Vives eterno en nosotros! ¡Stalin! Eres el sentido de nuestra vida, Stalin. No teníamos nada. Te lo debemos todo. ¡Quédate con nosotros! ¡Quédate con nosotros! ¡No! Katia, 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 tranquila. ¿Qué ha pasado? Está aquí. ¿Quién? Está aquí, está con nosotros. ¿Pero quién? ¡Tómame, Yuri Petrovsky! ¿Pero qué haces, Katia? ¡Katia! ¿Pero qué haces? ¡Tómame, Yuri Petrovsky! ¡Katia, Katia! ¡Está casado, Katia! ¡Tómame, Yuri Petrovsky! ¡Tómame! ¡Tómame! ¡Tómame!